Música Bienvenidos soñadores Buenos días, este... Pongan a 25 Música Música Y bueno, nuevamente Mariana nos vamos a México Con la gentileza de Flor que siempre nos trae Viste, volvimos a Tlaxcala Tlaxcala nos llama Es increíble No nos podemos desprender de Tlaxcala Hemos estado un año y medio prácticamente viviendo en México Vamos y venimos a Tlaxcala Vamos y venimos Hemos recorrido prácticamente todo México Y volvemos a Tlaxcala Algo, algo tiene Tlaxcala Que no nos suelta Porque es Tlaxcala Y eso que subimos la Malinche Que dijimos, bueno, subimos la Malinche Y nos va a desprender Tlaxcala No, seguimos aquí nuevamente Y ahora a conocer otra parte de México Que es el Castillo de Chapultepec Vamos a ver si podemos llegar Mucho tráfico, Flor, ¿no? Sí, 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 está muy pesado Música 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 Llegamos al metro, María Exacto, ahora vamos a comprar el bollo Bueno, un día 4 Ah, porque es para un canal de YouTube Un saludito para Argentina Vamos a pedir un mapita A ver, acá está el mapa Bueno, muchas gracias Gracias Acá Ahora vamos a Chapultepec Que es el bosque El castillo Y ahora vemos qué línea Porque vamos acompañado de Miriam Que nos va a indicar un poco, ¿no? Vamos Vamos Música 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 Vamos muy rápida Muy rápida, ¿no? Música 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 Llegamos a la estación Pino Suárez Para ir a Chapultepec Pero ahora debemos hacer un transbordo En la línea rosada Que va a Observatoria Acá hay mucha gente Esperamos que pase la gente Porque había mucha, mucha gente, ¿no? Igual dice que esta no es la ola, Vito A las dos de la tarde no se puede ni andar Y es la hora que tenemos que volver Sí Música 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 ¿Qué vas a comprar, María? Salimos al metro Barra Grande de Alegría Cinco pesos ¿Estamos? Llegate a la Barra Grande de Alegría Te va de cinco pesos ¿Qué es eso? ¿Maní? Cacahuate Ajá, cacahuate 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 con arroz inflado ¿Y este qué es? Es amaranto Ah, amaranto Amaranto con pasas Arroz inflado también Un saludo para todos los argentinos Desde México, Distrito Federal Esa Gracias Te lo digo ¿Y qué estamos comiendo, María? ¿Desayunando? Una gordita Que tiene frijoles, chugas Queso Y está riquísima Vamos a copar yo con una toleta de chocolate Bienvenidos al bosque de Chapultepec Acá vamos a descubrir mucha historia Y es una zona muy emblemática de la Ciudad de México Es el bosque urbano más grande de América Nos dirigimos al Castillo de Chapultepec Y al Museo Nacional de Historia Y llegamos al Monumento Defensores de la Patria Un monumento que representa mucho a México Detrás de este monumento se encuentra el castillo El famoso Castillo de Chapultepec Estamos aproximadamente a unos 20 minutos del Zócalo De la Ciudad de México Y acá conocimos dos chicas de Guatemala ¿Cómo son su nombre? Astre y Andrea Andan de vacaciones, ¿no? Sí Dicen que tenemos que ir a Guatemala Para allá vamos Nos están contando lo hermoso que es Y diciendo lugares maravillosos Así que bueno, muchas gracias Y María, ¿comprando los boletos? Para entrar al Museo de Historia Y bueno, el Castillo de Chapultepec ¿Cuánto cuesta? 80 pesos cada uno ¿Qué pasó, Marian? Dice que no podemos entrar con comida Entonces la tirás o tenés que comer Así que bueno, nos sentamos para degustar unas alegrías Y esperamos un ratito mientras descansamos Llegamos al castillo Acá hay que caminar unos 10 minutos Unos 800 metros Y bueno, vamos a encontrarnos con mucha historia Con el Museo de Historia Y bueno, a descubrir esta parte que es muy importante Un camino hermoso, ¿no? Da igual, miren Es muy lindo Los aztecas que vivían en Tenochtitán Uno, dos, tres Tenochtitán 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 Toma dos y seguimos Miren, ¿y qué pasó? Tenemos un problema con el trípode Claro, tenés que dejarlo Pero no te dejan ingresar O sea, tenés que hacer un pago extra Para poder ingresar el trípode Aquí encontramos pinturas Sobre las miradas del porfirismo a la revolución La pintura ofrece como punto central La figura de Francisco Madero Montado a caballo Junto a generales, políticos y pensadores Protagonista del movimiento democrático Iniciado el 20 de noviembre de 1910 Así encontrábamos ornamentos y esculturas De las comunidades y señorías indígenas Mesoamericanos del siglo XV y XVI Algo que nos llamó mucho la atención Es el muro de los cráneos Desde el principio de 1521 Indios europeos se enfrentaron con furor Aquí, algo muy representativo de esa época Y aquí, algo muy representativo de esa época Y aquí se puede ver todo el bosque Hasta inclusive el lago de Chapultepec Miren lo que es increíble Y aquí, algo muy representativo de esa época Llegamos a la sala de carruajes Todos murales, mucha historia para conocer Los carruajes, Fabri, como la cenicienta Me podés llevar a Alaska La carroza era de uso de diario de Maximiliano y Carlota Luego fue utilizada por el presidente Benito Juárez Acá está el carruaje que llegamos Que yo te dije, Fabri, que me llevas en ese Como la cenicienta Bueno, fue construido en 1864 Y también utilizado por Maximiliano Y vino desde Italia a Milán Increíble, eh Tiene decoraciones con ángeles, niños, huevos En todo este castillo vivió Porfirio Díaz durante 26 años Podría elegir alguna habitación si quería Se tenía alguna, ¿no? Sí Desde acá se ve el paseo de la reforma Desde acá Maximiliano observaba a Carlota Para ver cómo se iba en su carruaje Porfirio Díaz tenían ascensor en 1869 Y acá tenemos el famoso Chapulín, Mariana Así es, porque Chapultepec significa Chapulín Miren lo que es este jardín Estoy enloquecida, yo no podría tener estas plantas Pero miren lo que es hermoso, hermoso En la terraza del castillo Chapultepec Un lugar soñado Parece un lugar mágico Un lugar, bueno, como todos los castillos Lugares de películas Este castillo de Chapultepec Era un lugar ideal para hacer observaciones astronómicas Ya que es lo más alto del cerro Miren toda la vista que tenemos aquí Esta es de Pancho Villa Y esta es de Cantinflas Ah, este es de Cantinflas El famoso Cantinflas Mirá, Mariana, venden valeros también Los valeros de chavo Los valeros de chavo Esto en Argentina Yo en mi época jugaba, ¿no? Sí, de la época ¿Te acordás? Sí, gracias Vas mal, vas mal, Mariana Sí, estamos llegando Estamos llegando al lago Hemos caminado en las cuadritas, ¿no? Sí, caminamos bastante Mirá que lindo Mariana, ¿qué estamos esperando acá? Estamos esperando los libros Más libros Estamos con Jorge Gracias Jorge que nos trajo los libros Acá están Ahí están Hay más libros acá Muchos libros para entregar, ¿no? Siempre Y nos estaba diciendo que el tráfico es un caos Siempre lo tengo, es un caos Y los semáforos demoran mucho Bueno A caminar con más libritos ¿Qué pasó, Mariana? No entramos Imagínate la fiesta que va Así que la próxima Vamos en el segundo lugar Ahí está, cuatro caminos Y acá estamos con el amigo Ulises Que nos están indicando Cómo hacer para tomar Para llegar Para llegar Cómo ordenaba todo el A la gente para que suba ¿No, Mariana? Es difícil ordenar a todos Sí, un poco Y no hace caso la gente, ¿no? No, es muy silencia la gente Saludos Gracias ¿Cómo se hacen los tacos en México? Nada, sí ¿De qué son? Joderos, sí, pan, en la mitad Y, Mariana, ¿te vas a comer unos taquitos? Sí, claro Muy bien, ¿eh? Cinco taquitos por 40 pesos Es barato como una hueca Baratito Y estas son las salsitas Y esta es la que más me gusta a mí Sí, es portavito La verde Gracias por acompañarnos En un nuevo video de Soñando América Como siempre Nos podés dejar tus comentarios Suscribirte Que es gratis Todo eso ayuda a que el canal Siga creciendo Y poder crear nuevo contenido Y nuevos capítulos De Soñando América Atreverse a soñar A salir en familia Y no le contamos Por qué no son los niños Claro, exactamente Los niños no vinieron Porque lo dejamos En las casas de unos amigos De los González Buon Para que estudien Porque, bueno Valentino rinde Lo dejamos estudiando Y ellas tienen dos nenas También que son muy compinches Y se ponen a jugar mucho Y, bueno Aparte por el riesgo Por ir del COVID De andar en el metro Decidimos dejarlos Y venir a México Nosotros solos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Sueña! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!